La espuma de la cerveza, heredad de Dios Y hoy estamos contentos y felices porque son personas a toda madre Son personas que esta vez que subimos allá en Puebla, de Cholula Los trataron a toda madre y hoy, por cierto, se viene la gira de la Unión Americana Grupo Los Juniors, mi gran amigo Andrés Zipaco Así que yo quiero que ustedes apoyen la música solidaria de Puebla De agrupaciones que todavía no se les ha subido la caca a la cabeza Así que, vámonos a bailar, mi compadre, Grupo Los Juniors Por eso ya no tocamos a cualquier grupo en la Unión Americana Porque ya se creen verdad en Dios Vámonos a bailar, suena Y todas, y todas Y todas las bandotas solideras, cumbiajeras, bailadoras, gozadoras Y todas las bandotas simoneras, papá Suena Y así se motiva la banda Suena Allá en Puebla Esa es la palabra, morada Y toda la nueva era Charly Ya llegó el famoso Charly La banda del Bloss Allá lo vemos el sabadito, la banda del Bloss Vamos a bailar Suena Ya no se compone bien jao Esa noche es chile frito Vamos a bailar Vamos a bailar Dice de Bruke venimos Esa noche a Plas, a Biasla nacimos Esa noche a toda la grande Ley Esa noche a los veros veros a la Chepe Juniors Esa noche a Mayolo A Nolo, Slick El Godínez, el Dross Esa noche a Santana, el Drunk Esa noche al Favo, el Toro, el Brook Esa noche a todos los que y varios Todas las dos diecinueve, papá Bailen como Juana en la Cubana Suena Como que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana en la Cubana Un paso para adelante y un paso para adelante Échale Javiercito Barbosa Allá lo vemos en la Internacional Sonido Magata Javiercito Barbosa Allá lo vemos Suena Allá lo vemos con mi compadre Sonido en la Bomba Sonido en la Bomba, papá Y toda la bandota soninera Toda la bandota y el Soluna Puebla Y mi carnal Imparables Morales Allá lo vemos con la banda de Puebla Suena El grito de guerra Siempre con el grito de guerra Así se motiva la banda Suena Y compadre Sonido Puday Échale Puday Se ven a mi carnal El Vanguardia ¿Dónde está mi carnal El Vanguardia? Yonic Martínez Véngase Vanguardia Vamos a recordar los viejos y ambos garras Suena Haga en una rueda, Juana Échalo para atrás, licenciado Esa morena cubana Échalo para atrás, licenciado Suena Suena Viene mi carnalito el sonido Sonido Puday Sonido Puday Vamos a recordar Aquellos tiempos, papá Con toda la bandota simonera Y toda la bandota de mi carnal El Vanguardia Vamos a bailar Suena Que suene Mi carnal es Mister Mendoza Y el Baila y Goza Que suene Que suene Baila y goza Goza Báilalo Dale Dale Échale mi chompe de Cochale Ruiz Esta noche suena Suéltala Dice Y mi carnal Así sabroso venga Imparables Morales Voy con mi carnal Y la nueva era Siempre con el Cibonet De guerra Escucha que sabor venga Ajá Que bonita cumbia Dice Grupo Los Junior Dice Báilale sabroso venga Con Érico Yonic Martínez Échale para mi canal Kuday Hoy en esta noche Nos saludamos venga Suena La rueda Juana Esto sonido Guardia Baila Y el Mister Mendoza Tu bala El dúo perroso Vaya con sabor Tiene este ritmo Con la presura Dream TV Hoy en esta noche Dice Porque bailando Puede reina Donde Venga el saludo Pero dice Esa gracia Con la frase Ese famoso Charlie Ruiz Venga para María Naya Ese famoso Choroque Jiménez Y toda la organización Lagníficos de la cumbia El ritmo Que se hace Hoy presente Con el baila y goza Cubo de manzana Suena Como Juana la cubana Mi chamaco Charlie Ruiz Paso para atrás Pero con Por la onda del Bronx Como Juana la cubana Hoy en esta noche Dice Ritmo se tiene que Que suene Igual que Juana Baila 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 Goza Baila Goza Me quedo hasta los Mañana Baila como Juana la cubana Dale sigo Y allá en Manhattan Como la goza Mi carnalito El famoso Kevin Y toda la nueva era Suena toda la banda Mi carnalito Sonido Vanguardia Y toda Y toda la banda Del sonido Era cubiambera Bailadora Gozadora Que me para siempre Al grito de guerra Papá Hoy con el piso Mendoza Con el que se baila Y se goza Suena la suya Y mi carnal Imparables Morales Y la nueva era Siempre con el grito De guerra Siempre con el grito De guerra Suena Allá nos vemos Cholulita la bella Todo Cholulita Todo San Gregorio San Pespa Sotreza de Cholula B de febrero Ya nos vemos Dos mil más Siempre con la nueva era Venga para el Loci Júlio Todas las estrellas Del éxito Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Para el chavo Alex Hoy le mandamos un saludo Mira mi carnal Sonido twist Porque bailando Esa noche Sonido vanguardia El Cibonet Uy Mi compañero Alejandro Mira el sonido Cumbana Mario Mendoza Sonido magia Vamos a bailar Suena Esa noche Gracias a DICTB Hoy con nosotros Sonideando Nueva York Trájale bonito Sonideando Nueva York No te duermas Suena Barrio Solidero Esa noche Mi canal Inquieto Vázquez Marcos en vivo La vida solidera Y todas las cámaras Allá nos vamos a llevar Hasta Cholula Hasta Cholulita La Bella Papá Donde se baila Y se goza Vamos a bailar Suena 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 Yeah Bueno mis abases Caballeros Gracias.